En esta oportunidad, Dallas, Texas, y esta, ¿cuál fase es del eclipse total de Sol? Esto es la fase previa, la fase de cobertura, estamos a minutos de que se haga total. Bien. Salvo que la cámara me ha dado vuelta las cosas y esté saliendo, pero viste que la cuna de las lentes te hace ver las letras. Te lo invierte, ahí se va oscureciendo más, mirá. Yo creo que por la hora me parece que se va oscureciendo. Parece, no sé, viste que... En la fase parcial, porque son las dos horas que dura el GIFS en realidad, lo que pasa es que estamos engolosinados con los cuatro minutos de totalidad, se llama. Claro. En donde, sí, por la hora debe estar cubriendo. Ahí, no sé si tiene que ver con la imagen, pero me impacta que no se ve, o con la posición de la luna, ¿no? No se ve nada. Viste que antes en el eclipse total, cuando lo veíamos desde México, ahí se veía la corona solar. Acá, nada. No. Del lado tapado, nada. Es que la corona solar solo se va a ver cuando se completa. En el momento total. Cuando se completa. Si no, no se ve. ¿Quieren ir con Carlos Heredera, o está en Indiana, a ver qué nos dice Carlos en este momento? ¿Qué está pasando? Contanos, por favor. Sí, buenas tardes. Aquí estamos ya en la cuarta, la primera cuarta parte de la eclipse, ya tenemos la mitad del sol tapado, e incluso son observables, hay una mancha que está justo en el centro del disco y está siendo tapada por la luna ahora mismo. Entonces, estamos en proceso de fotografiar todo eso y, por supuesto, después lleva un poco de procesamiento. Y el cielo se ha comportado muy bien. Está, hay algunas nubes un poco altas, pero está bastante despejado, así que hasta ahora todo marcha muy bien. Muy bien. Nos decía recién Esteban Tablón que al momento de producirse el eclipse total, también hay vientos, hay fuertes vientos en las zonas del eclipse. ¿Eso lo percibís vos? Aquí se ha intensificado un poco el viento, pero aún nos falta, le voy a decir, aproximadamente 45 minutos para la totalidad. Ok. Claro. ¿Y la gente cómo lo recibe allí? No sé si estás en un parque o en qué lugar físico y cómo hace la gente para ver este eclipse. ¿Cómo se prepara? ¿Qué elemento utiliza? Sí, estamos en el parqueo de un motel y tenemos un grupo grande. Yo les envié un video que me imagino que pongan después. Sí, sí, lo estamos viendo. Tenemos un grupo de personas aquí con telescopios y cámaras y entonces estamos aprovechando ya. De hecho, ahora se comienza a notar la disminución en el brillo, en la luz del día, comienza a notarse ahora. Ahora sí ya se está notando. Bien. Así que, y aún nos quedan 40 minutos para la totalidad. Pero, ¿a qué se parece este momento previo? Es decir, ya se está notando menos luz del día. ¿Se parece al crepúsculo? ¿Se parece al amanecer? ¿A qué se parece? Sí, se comienza a parecer al crepúsculo, a los primeros minutos del crepúsculo, sí. Ahí en Dallas va a tener una duración casi tope, es decir, ¿va a acercarse a los 4 minutos 28? Aquí tenemos 4 minutos con 6 segundos. Ah, 4 minutos con 6. Ok, ok, que es mucho. La verdad es que es una de las ciudades donde más largo se ve, claro. Y vos, Carlos, ¿qué vas a tomar? ¿Fotografías de ese momento? Sí, estoy tomando fotos con varias cámaras y dos telescopios, así que espero que salga algo. Carlos, hola, Esteban, hola. ¿Nombraste que había actividad solar? Pasó desapercibido, dijiste una mancha solar como si todos entendiéramos. ¿Dijiste que la Luna acaba de tapar una erupción solar o una mancha solar? Una mancha solar, sí, hay justo una mancha solar en el centro del disco solar, hay una, y ya ha sido tapada por ella. ¿Y eso qué quiere decir? Por la Luna. ¿Qué es una mancha solar? Una mancha solar es la zona más fría en el Sol porque hay una tormenta. ¿Sería más oscura también? Sería menos brillante, sería la forma correcta. Y es afortunado, Carlos, que tengas una mancha tapada en un eclipse, no es menor. Sí, y vamos a esperar, yo estoy esperando la totalidad para ver cómo está la corona, que es lo que más nos interesa ver a todos, ¿verdad? ¿Y por qué te interesa eso, la corona? Contanos a nosotros. Es que estamos cerca del máximo de actividad solar y eso la hace muy extendida, la va a ser bastante grande y brillante. Entonces, incluso pudieran verse algunos, lo que llaman flares en inglés, pudieran verse algunas erupciones en la superficie del Sol, en el borde del Sol. ¿Y qué permite estudiar la corona solar vista en el contexto de un eclipse total de Sol? La corona solar tiene un misterio que es que es más caliente, es millones de grados más caliente que la fotósfera del Sol, que es la superficie, que es lo que podemos ver nosotros en luz óptica. Entonces, en la superficie, la fotósfera tiene unos 6.000 grados Kelvin y la fotósfera llega a millones de grados. Entonces, hay un misterio ahí que llevamos años investigando y que ahora, bueno, hay una nave que está pasando por allí de dos o tres veces al año, está pasando una o dos veces. Y quizás podamos por fin definir si es un fenómeno magnético o cuál es lo que está causando esa elevación de la temperatura. Bien, ¿y qué otras cosas permite estudiar desde la astronomía un eclipse de Sol? Bueno, la famosa confirmación de la ley de la relatividad de Einstein salió de un eclipse de Sol, o sea, de la posibilidad de observar estrellas que están muy cerca del disco de Sol, detrás de él, durante un eclipse. Así fue como se confirmó una de las confirmaciones que ha tenido la teoría de la relatividad de Einstein. Esteban, ¿viste que ahora estamos viendo como si fuese una pequeña luna dentro de la esfera negra del eclipse? ¿Eso es la reverberación del Sol? Sí, Carlos, estamos viendo como un halo, un halo solar. ¿Ustedes están viendo cierto halo en el Sol por la atmósfera o no? Sí, sí, hay un poco de nubes altas y se ve un poco de halo, sí, correcto. Ahora mismo estoy mirando con las gafas y sí, se ve. Ese es un fenómeno de atmósfera. Así que basta. Está ahí. Está bastante, sí, ha habido bastante nubosidad recientemente. Ahí se corre, mirá, ahí es como que uno advierte que son nubes, ¿no? Tenés unas nubes acechándote, Carlos. Claro. Espero que no te molesten. Y mucho viento a esa altura, a esa altura mucho viento. Se empieza a activar. Que no sé si necesariamente es en superficie terrestre también, pero nosotros lo estamos viendo sobre la imagen del Sol. ¿Ahí aumentó el viento? Sí, aquí ha subido un poquito, pero no lo que se espera todavía. O sea, yo espero para la totalidad un poco más de cambio en el viento. Y la gente está muy pendiente de este eclipse allá en Dallas, en Indiana estás, en Indiana, perdón. En Indiana, sí. Sí, sí, sí. Nosotros nos alejamos precisamente del centro del pueblo porque iba a haber incluso hasta una fiesta allí y todo. O sea, y eran demasiadas personas. O sea, para hacer fotografía, demasiada gente alrededor no te deja atender lo que estás haciendo. Claro. Y la nubosidad tiene un impacto, supongo yo. Horrendo. ¿No? Para poder advertirlo o no. O sea, si hay mucha nube, sonamos. Sí, y también reduce la calidad de la imagen. Claro, claro. Ahí estamos viendo... Reduce la resolución. Estamos viendo, Carlos, te cuento porque vos no lo ves. Estamos viendo ese corredor. ¿Este es el corredor de los 200 kilómetros? Ese es el corredor de los 200 kilómetros donde estamos viendo, Carlos, el futuro cuando te pase a vos, cuando salga por Canadá, ya termine la fase continental. Pero yo comentaba aquí en el programa que la mancha, la totalidad se mueve muy rápido. Dura cuatro minutos cuando estás quieto, pero la mancha se mueve a 2.500 kilómetros por hora. ¿Esa velocidad de 2.500 kilómetros por hora es una velocidad normal de traslación? Claro. Es la luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Es la velocidad normal. Ok. Ahí lo vemos pasar por Mazatlán, que ya pasó. Y bueno, no sé. Carlos, ¿cuál es el clima social? Bueno, por eso no soy un médico de astronomía, porque yo no me hubiera ido de la fiesta. Aquí nos han regalado hasta pizza. ¿Perdón? Que le regalaron hasta pizza. Mirá, ¿qué tipo de fiesta? ¿Tiene que ver con lo autóctono o tiene que ver con la gente, digo, con la cultura moderna? Sí, no, los negocios están haciendo, aprovechando para hacer ofertas y regalar pizzas o poner comida barata para después del eclipse. Entonces, por supuesto, para propaganda y de paso la gente se reúne y se divierte un poco. Una de las cosas que acá nos obsesiona bastante es si la gente está debidamente informada y consciente de los riesgos de mirar directamente el eclipse. Si tienen estas cajas de observación, como decía nuestra colega Wang en Tijuana, o tienen estos anteojos especiales. Las cajitas astronómicas creo que lo llamó, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Ahí, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo miran el eclipse? ¿Con qué instrumentos? No, aquí se han distribuido, bueno, se vendieron muchas gafas y se han distribuido también de estas gafas especiales para observar el eclipse. Se han distribuido gratuitas en las bibliotecas. Así que, o sea, ha habido mucha expectación con este eclipse. Se ha movido, le voy a decir, un amigo mío había sacado, había reservado hace meses un pasaje. Para ir a Acapulco y el sábado se lo cancelaron porque no había más capacidad en el aeropuerto de Acapulco, ni para aviones, ni para personas. Decime una cosa, y ahí en Indiana, Carlos, para esta época del año, desconozco, ¿está haciendo calor? ¿Cómo es la temperatura? Para pensar qué va a suceder al momento de la desaparición del sol. Anoche habían 8 grados Celsius, ayer habían 8 grados Celsius, pero en este momento hay 25, 26 grados. O sea, un cambio bien brusco. Sí, sí, sí. Pero es una temperatura habitual para esta época del año, no tiene nada que ver con el eclipse. No, hasta ahora no, pero sí hay problemas con el cambio climático. Ha habido tormentas que entran desde el oeste bastante fuertes. Y hay polas voltes también, vórtice polar. Y hay casos de súbitos de temperatura que son bastante fuertes y fuera de temporada incluso. ¿Y qué tipo de telescopio es el recomendable que permite apreciar el fenómeno en su mayor esplendor? Porque vemos algunos más sencillitos en las imágenes que enviaste, algunas cámaras comunes de fotografía con teleobjetivo, pero vemos algunos dispositivos bastante sofisticados, por lo menos para los neófitos. Sí, el más recomendado es el telescopio refractor, o sea, el de lentes. Pero yo cuento aquí con uno que es una combinación de lentes y espejos y me está dando bastante buena imagen. O sea, depende de lo que se quiera lograr con ellos también. ¿Y por qué espejos? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, no sé si Esteban quiere explicarlo ahí. No, 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 el problema es explicarlo sin un gráfico. Pero bueno, ese que estamos viendo ahora es un refractor. Ese es un refractor. Los telescopios con espejos tienen mayor capacidad de aumento y por eso él usa un refractor que es el viejo anteojo de Newton, perdón, de Galileo. Porque estás mirando muy cerca, estás mirando de la luna. Para mirar galaxias se usa un espejo que se transforma en el tamaño del ojo. ¿Sí? Vos haces un espejo de 30 centímetros, tenés una pupila de 30 centímetros. Después concentrás los rayos en un ocular y los mirás con un aumento. Los podés aumentar porque captaste mucha luz. La apertura del telescopio es cuánta luz capta. Los que usamos telescopios nos la medimos en diámetro. Yo tengo un 28, yo tengo un 30, yo tengo un 35. Incluso las antenas de radioastronomía, como la que está en la Patagonia conflictivamente en este momento, tienen 35 metros, es una gran antena para escuchar radio. ¿Y qué ventaja te da el espejo respecto de usar directamente la lente? Que la lente tiene un ancho limitado. Una vez que la hiciste muy grande, ya la luz no pasa o pasa menos. En cambio, haces el espejo que hagas, como el Hubble, y toda la luz llega sin ningún filtro al espejo. Carlos está usando un dispositivo combinado que es complejo, porque él es astrónomo muy ducho. No es alarde. Decime, por favor, cuántos dispositivos tenés en este momento en uso. Ahora tengo cinco cámaras en este momento usándose. Dos en los telescopios y dos con lentes de fotografía. Él se dedica. Y en un país donde se puede. Después me explicarás cómo es el combinado, porque no me lo imagino. Pero para estos eventos, un refractor que no requiere lentes muy grandes, tiene algunas ventajas. Pero el tema es cuánto lo podés abrir para tener un ojo gigante. Entiendo, perfecto. Y eso te permite ver también con mayor definición. Sí, Carlos ha sacado fotos de galaxias que son magníficas. Después les voy a dar la dirección. Él publica muy generosamente. Para empezar, él y Ricardo Sánchez, que es el otro compañero que estaba previsto, nos dan fotos de la actividad solar todo el tiempo. Así que es una autoridad, Carlos Herrero, en Estados Unidos, en el tema Sol. Que no es un tema específico de los astrónomos que están buscando el límite con el Big Bang. Pero el Sol todos los días cambia. Contanos un poquito, si les parece, Carlos, la no estabilidad del Sol. Porque además dijiste que estaba en un máximo y eso no lo entendió nadie. Porque nos explicamos que el Sol tiene ciclos de 11 años, de mínimos y máximos. Ah, no, yo pensé que era siempre el mismo. No, no, Carlos, contale. Yo pensé que era como la canción, aunque no lo veamos, el Sol siempre está. El Sol siempre está y siempre es igual. Contale los cambios del Sol que publicas en tu cuenta de Instagram todos los días. Sí, sí, como bien dices Esteban, el Sol tiene un ciclo de 11 años. Eso se descubrió contando las manchas que se ven en el Sol. O sea, en el ciclo las manchas, la cantidad de manchas aumentan o decrecen a lo largo de 11 años. Ahora, últimamente, ese ciclo se ha relacionado en algunos estudios con la posición del planeta Júpiter en el sistema solar. O sea, hay ciertas cosas que están descubriéndose ahora, interrelaciones más complicadas entre el sistema solar. Pero básicamente lo que influencia en las manchas que observamos son el nivel de los campos magnéticos dentro del Sol. O sea, las líneas del campo magnético cuando salen a la superficie generan este fenómeno que en ciertas zonas está un poco más fría la superficie y por tanto por contraste se ve oscura. Y esos son los que son las manchas. Y las manchas tienen una zona más central, más oscura, que es la hombra, y una zona en el borde exterior que es un poco más clara, que se le llama penumbra. Entonces allí, bueno, hay una serie de fenómenos convectivos también porque, por supuesto, el Sol es como, digamos, como el agua cuando hierve en una cazuela. Que usted ve que el agua surge a borbotones y está moviéndose continuamente. Así es la superficie del Sol aproximadamente. Y en este momento estamos, decía recién Esteban, en un momento de esplendor del Sol. ¿Esto desde cuándo? ¿Cuánto dura? Estamos cerrando un periodo de 11 años de actividad máxima. Máxima. Por lo tanto, la eclipse es particularmente oportuno para mirar qué pasa en la corona. Porque si tenemos un poco de suerte, vista desde el punto de vista nuestro, habría una fulguración solar que nos permitiría verla con mucha nitidez. Sería ideal, Carlos, ¿no? Que en la totalidad hubiera una erupción solar y la pudieras tomar. Quiero esa foto. Sería ideal. Sería ideal eso. De hecho, voy a tener que dejarlo porque ya estamos 75%, nos quedan 15 minutos para la totalidad. Y voy a concentrarme a ver si puedo sacar alguna imagen precisamente de esas, las que menciona Esteban, que es lo que estamos esperando todos. Tratando de sacar una imagen del borde. Cómo no, Carlos. Claro, claro. Carlos, te agradecemos muchísimo a darnos pelota, diríamos, en Argentina. Sí, en este contexto, ¿no? En este contexto, ¿no? De pleno trabajo. Ustedes no saben lo que vale el gesto de amistad. Gracias, Carlos. Gracias. Te debo unos buenos vinos. Y te dejamos disfrutar. Gracias, es Carlos Cerevero. Gracias, gracias. Está en Indiana, Estados Unidos. Es divulgador científico. Y está en este momento tomando las fotografías de...